Pizoleros famosos, en vivo para presentarles este tema que lleva por nombre El Cholo para toda la raza de Roslyn. Saludazos, márquenle como Tabarbas. Las pruebas ya están marcadas, se han visto por todos lados. Se rumora que un tan solo, que es un hombre desalmado, corta de sus iniciales. Nuevo líder asociado, que cosa de protección, le teme la policía, tiene mucha habilidad. Se mueve la luz el día, por eso cuando lo tocan, se hacen los que no lo miran. Que tiene mucho poder, es pariente del tigrío, nadie lo va a detener. Es un hombre decidido, trae mucha gente a su mando, todos con eres y chivos. Cinco y cinco suman diez, diez y así está la pebada, esperando nueva orden. Para atacar de volada, para dejar varios tendidos. Y luego la retirada, el Cholo sigue ordenando, también su gente operando. La nueva generación, es la que hoy está armando, que le pese a quien le pese. Seguiremos trabajando, yo no me llevo con nadie, porque se llevan conmigo. El que se lleva, que aguante, pero que aguante los tiros, siempre cargo varios cuernos. Los discos son de cien tiros.